... 9 de la mañana con 20 minutos, estamos de regreso en ampliación de noticias y a propósito de lo que veníamos comentando hace unos instantes a propósito de esta situación, no solamente faltan mascarillas, elementos de protección para el personal médico sino también conforme avanza esto, vemos en las farmacias que falta acitromicina, falta paracetamol y las farmacias que tienen a veces lo que hacen es aprovechar esta situación y subir los precios, algunas vamos a conversar con el doctor Mario Carguapó Mayance, profesor principal de bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre este y otros temas Doctor Carguapó Mayance, muy buen día, bienvenido La ampliación de noticias, efectivamente estamos en esta situación tan crítica en este momento de emergencia sin embargo tenemos creo que algunas herramientas legales con las que nosotros tenemos que enfrentarnos a este requerimiento que tiene la población por respecto al acceso universal a medicamentos Sí ¿Está de acuerdo en ese sentido usted? ¿Con esta iniciativa para desde el Congreso legislar e impedir que se suban los precios de los medicamentos en una situación de emergencia como la actual? Los organismos competentes a regular el acceso y el precio al asesoramiento de estos medicamentos viene a ser pues el Congreso de la República conjuntamente con el Ejecutivo El Congreso de la República tiene la labor importantísima de regular desde el punto de vista legal Hay un proyecto de ley que se ha presentado que es el proyecto de ley número 52-11-2020 del Congreso de la República a través del señor Absalón Montoya Guilín Ahí es donde se habla por ejemplo de este proyecto que establece la regulación de precios de medicamentos y productos necesarios para la protección de la salud en un estado de emergencia como en la que en estos momentos estamos En ella contempla la modificación del artículo 27 de la ley 29.459 La ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios En ella lo que se ve es que el Estado es el ente regulador como está pasando por ejemplo en España, en Chile, en otros países que el mismo Estado se encarga de abastecer de estos medicamentos esenciales frente a esta COVID-19 ¿Cómo es posible, de acuerdo al decreto de urgencia que el año pasado salió, la 007-2019 que es el decreto de urgencia que declara que los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos deben estar al acceso a la población como el pacetamol, la citromicina, palmitamol En estas zonas en estos momentos no hayan Incluso en este decreto se dice que las personas o el establecimiento que no lo tenga se estancionaba con dos tuites ¿Qué ha pasado frente a eso? Creo que también por ahí hay una responsabilidad Pero es que la demanda es altísima en estos momentos también ¿No pone usted eso en la balanza? Es decir, si todos corren al mismo tiempo a comprar una medicina evidentemente esta va a desaparecer pero no por especulación, sino porque la gente se lo llevó A eso también vamos El Estado es el ente encargado de generar el abastecimiento de estos medicamentos esenciales a través de la industria farmacéutica La industria farmacéutica peruana está también en una situación poco crítica Dado que en el Perú lo que necesitamos es una nueva política farmacéutica reformas de la política farmacéutica en la que hace muchísimos años no hemos contemplado Entonces la industria farmacéutica si por un lado se encarga de la producción Sin embargo, el insumo, la materia prima también tiene un costo elevadísimo a estas alturas por esta pandemia Entonces ellos también tendrían que estar de la mano con una responsabilidad social ante poner los intereses sanitarios sociales Porque bien es cierto que la industria farmacéutica tiene un fin lucrativo pero también tiene una responsabilidad social Por supuesto, y los precios de los medicamentos, y lo hemos señalado muchas veces en el Perú son infinitamente superiores a los que se pueden consumir o comprar en otras partes del mundo Sin embargo, no entendemos muy bien cómo vía una ley se va a lograr esto porque por más que la congresista Carmen o Monte insista en que el artículo 234 del Código Penal ha sido cambiado en la última versión sigue hablando de sancionar a quienes especulen O pongan en venta a precios que no son los fijados por el Estado a productos de primera necesidad Y además por productos de primera necesidad se entiende en el Código Penal considerados oficialmente de primera necesidad Es decir, en un estado de emergencia uno puede determinar determinados medicamentos suponemos como productos de primera necesidad Y existe una ley que ya lo sanciona Efectivamente, el artículo 234 del Código Penal también ahí habla de la especulación de productos sanitarios En este caso estamos en un estado de emergencia Si bien es cierto que el Perú tiene un título general de una economía social de mercado Sin embargo, en estos momentos es necesario que intervenga el Estado a través de una política de emergencia una política de emergencia farmacéutica de la mano con las industrias, o sea, con los laboratorios farmacéuticos peruanos en la producción, ¿para qué? Para abastecer ¿A dónde? A las farmacias comunitarias Si bien es cierto, las farmacias públicas o privadas no tienen estos medicamentos pero es necesario que a través de las farmacias comunitarias o las farmacias que están de la mano con los establecimientos de salud abastezcan el acceso a estos medicamentos Totalmente de acuerdo pero digamos que legalmente el instrumento existe Existe Simplemente que habíamos dicho incluso del decreto de urgencia del año pasado la 007 Dice que hay 40 medicamentos esenciales que tienen que estar en las farmacias Ahí están esos cuatro Paracetamol, Acitomicina, Pregnizona, Salpizamol En esos momentos cuando tú vas, no hay Como uno de los intervinientes decía, el problema también es la escasez Tanto se ha consumido de acuerdo a la oferta pero creo que el Estado a través de los laboratorios farmacéuticos debería de abastecer estos medicamentos Incluso ahí bajo una alianza Incluso ampliar Bajo una alianza entre la empresa privada del Estado podía generar estos medicamentos Incluso ampliar la lista de los medicamentos esenciales mientras dure la epidemia porque algunos que no eran esenciales antes se han vuelto esenciales hoy Efectivamente Con respecto a la ivermectina la hidroxicloroquina no está dentro de ese listado de 40 medicamentos pero en estos momentos es un medicamento esencial frente a esta situación de emergencia Tenemos tres de los que se piden dentro del protocolo de tratamiento frente a esta COVID-19 el Paracetamol, Acitomicina, Salenol pero la ivermectina la hidroxicloroquina la Guarparina o la enoxaparina eso no existe dentro de esa lista por lo tanto Profesor Carhuapoma comprendemos lo que nos está diciendo quiero saber no existe en las farmacias privadas o tampoco existe en la farmacia del Minza porque acá un problema es el precio que puede ser fruto del acaparamiento o la especulación y otro problema diferente es que no haya medicamentos eventualmente por las dificultades que hay con el comercio internacional ¿cómo explica usted que hayan carencias en las farmacias públicas del Ministerio de Salud? el organismo encargado de abastecer de los medicamentos esenciales en las farmacias públicas es a través de escenarios es hacer la compra corporativa y luego distribuye no creo que a estas alturas escenarios tenga una situación de demora burocrática para poder abastecer a todas las farmacias de las diferentes regiones ahora en el sector privado está pasando una serie de irregularidades especulación, acaparamiento o están escondiendo viendo el momento oportuno de poder sacar estos medicamentos ¿para qué? para fines lucrativos el medicamento no tiene una finalidad lucrativa tiene una finalidad social así es, además corréjame señor Cargua Poma muchos de estos medicamentos se fabrican en el Perú hay laboratorios que los hacen no se tienen que traer de ninguna parte efectivamente yo conversaba con uno de los integrantes de Aipan a la parte Aipan me decía uno de los laboratorios que componen esta institución corporativa me decía doctor, acabo de sacar un lote tremendo he entregado al Estado pero no veo estos medicamentos en cuanto al acceso a los beneficiaros que vienen cerca de la población ¿qué medicamentos? estamos hablando, por ejemplo la hidroxicloroquina ya han sacado en los notes correspondientes la citromicina también en el caso de la enoxaparina pero está pasando en el caso de ivermectina recién se está hablando incluso la ivermectina se puede preparar bajo la forma de una fórmula magistral en los establecimientos farmacéuticos lo que necesitamos es la materia prima y a partir de ello nosotros podríamos preparar ¿no? de acuerdo el resto de los medicamentos y más aún los esenciales que están dentro de esta lista repito el paracetamol la citromicina el paracetamol deberían estar circulando dentro del acceso a la población lamentablemente no está pasando eso y a precios justos muchísimas gracias señor Cargo Guapoma clarísima su posición y lamentamos tener que corregir a la señora Carmen Omonte pero en el código penal vigente el artículo 234 contempla multa y prisión para los que especulen y acaparen productos de primera necesidad así que por ahí no va el tema de cambiar de corregir una cosa que ya está en el código penal sino de buscar otras medidas como lo señala el señor Cargo Guapoma muchísimas gracias son las 9 y 30 minutos vamos a una pausa y volvemos